Y también, miren, en estas historias que se fueron dando en este sismo hace seis años, voy justo a un lugar donde fue una parte importante de todo esto. Y voy con mi compañera Monsenavedo, a Expalacio de Gobierno, porque ahí justo en esta dinámica del simulacro, sabe, se realizó lo que es una cuestión bien simple. Es decir, empezar, contribuir y empujar la prevención. Así que voy contigo, querida Monsenavedo, porque soy hoy otra vez la misma dinámica. Gracias, Elisut. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en el Centro Histórico de Puebla, donde este día, en punto de las 11 horas, sonó la alerta sísmica. Sonaron las alarmas como parte de este segundo simulacro nacional 2023. Nosotros estuvimos desde el Expalacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Puebla. Comentarte que, bueno, de acuerdo con las autoridades estatales, participaron 20.843 inmuebles. De estos, federales fueron 5.713 estatales, 5.403 municipales, 1.568 y privados, 8.159. En total de poblanos participantes, fueron 1.302.133. Bueno, de estos, de instancias federales, de acuerdo con las autoridades, fueron 459.675. En el caso de participantes de instancias estatales, fueron 487.135 instancias municipales, 115.491. Y ciudadanos fueron 239.832. Vamos a escuchar parte de lo que señalaban las autoridades estatales, el secretario de Gobernación, Javier Aquino, pero también el encargado de despacho de protección civil del Estado de Puebla, Catarino Miranda. Se participa con éxito en el segundo simulacro nacional, con una participación muy importante de poblanos. Más de 20.800 inmuebles registrados y más de 1.300.000 personas que participaron. Nos hace saber que Puebla está a la vanguardia en esta tarea de prevención. Gracias a los medios de comunicación, repito, y gracias a todos quienes confiaron en este ejercicio. Esperemos que no suceda algún siniestro, pero si llegara a suceder estamos mejor preparados que el año pasado. En el ejercicio este inició a las 11 horas y concluye a las 11 con 13 minutos, teniendo una participación de 1.302.133 participantes en el Estado, así también un total de 20.843 inmuebles que quedaron debidamente registrados. El ISUD Auditorio, esa es la información. El objetivo es trabajar conjuntamente, estar prevenidos, saber qué hacer y cómo actuar ante una emergencia, ante un sismo real. Comentarte, El ISUD, que bueno, como ya lo señalaban también las autoridades, esta hipótesis fue de un movimiento telúrico de magnitud 8, 8 grados, con epicentro a 2 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Y bueno, así fue como se vivió en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, este segundo simulacro nacional 2023. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Monse. Buenas tardes. Así se vivió, le digo, en esa parte.